Tamaulipas ocupa el primer lugar como DIF estatal, gracias a ese gran equipo que se tiene en el DIF Tamaulipas, que por cierto, que por cierto, la primera dama de Tamaulipas ocupa el primer lugar en evaluación en México. ¿Por qué les duele tanto esas cifras? ¿Les duele? ¡Mallada! 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 ¡Mallada!